He intentado oír ligera como una nube He intentado oír ligera como una nube Más allá del cielo Más allá del cielo He intentado andar tranquila mirando atrás He intentado andar tranquila mirando atrás Más allá del tiempo Más allá del tiempo Pero no puedo dejar De lloverme Sigan callándome pedazos ausentes Pero no puedo dejar de lloverme Sigan callándome pedazos ausentes He intentado sacar espinas de mi interior He intentado sacar espinas de mi interior Sigan callándome pedazos ausentes Sigan callándome pedazos ausentes Sigan callándome pedazos ausentes Sigan callándome pedazos ausentes Sigan callándome pedazos ausentes